¡Familia Niners! Sean todos bienvenidos a Canal 49. Ya estamos de regreso. Yo sé que me extrañaron y yo a ustedes, agárrense porque hay un montón de información. ¡CANAL NINERS! Estamos de nuevo por acá y hay mucho que informar, amigos. Dos semanas sin Canal 49 y solo en los lives nos hemos visto, pero ya estoy de regreso. Canal 49 ya pasó su etapa de negación, de depresión y volvemos más fuerte y a darle con el mundo de nuestro amado equipo, los San Francisco 49ers. Así que hagamos un resumen de lo que ha pasado en la organización desde que acabó la temporada 2023-2024 de la NFL. Lo primero que ocurrió después del resultado del Super Bowl fue que los 49ers le dieron las gracias a quien fue nuestro coordinador defensivo en la temporada, el señor Steve Wilks. Y no es que lo haya hecho del todo mal, pero me parece que no fue al 100% lo que buscaba esta unidad. Me parece que ni él entendió los objetivos, ni los jugadores le acabaron de entender a él. Así que ante esta situación, pasaron algunas semanas y se nombró a Nick Sorensen como nuestro nuevo coordinador defensivo. Un hombre de la casa que llegó con Shanahan en 2023 como asistente defensivo y ahora tendrá el mando de esta unidad. Un hombre defensivo desde sus épocas como jugador y que al parecer promete regresar a los sistemas utilizados por Salah y Ryans, pero sin duda intentará poner su sello. Así que esperemos buenos resultados de quien alguna vez trabajó con la Legion of Boom en Seattle. Cuando comenzó la agencia libre empezaron muchos rumores, que si Divo se podía ir e incluso recientemente se supo que Baltimore preguntó por él. Había mucha incertidumbre también respecto a la estadía de Chase Young, de quien Bossa dijo que le encantaría tenerlo de regreso, pero no fue así, pues hace algunos días nos enteramos que partió a New Orleans donde obtuvo el contrato que estaba buscando y es que al igual que Wilkes, aunque no lo hizo del todo mal, creo que no cumplió con las expectativas que se tenía de un jugador como él en el 2023. Y bueno, su historia fue muy breve en San Francisco. Brandon Ayuk se ha montado en su macho y el antecedente de Samuel y Bossa no deja más que esperar que los 49ers le den el contrato que está pidiendo antes de que comience la temporada, pero ya veremos en qué termina esta nueva novela Gambusina. Una noticia que sí pegó a nivel defensivo fue la partida de Eric Armstead a Jacksonville. El oriundo de Sacramento y que llegó a San Francisco en 2015, todavía en los tiempos de Chip Kelly, se negó a reestructurar su contrato y se fue a la Agencia Libre donde los jaguares lo tomaron por 3 años y 43.5 millones de dólares con 28 asegurados. El no querer bajar sus intenciones económicas y el historial de lesiones sobre todo en el pie, me parece que dieron como resultado el partir caminos de mutuo acuerdo. Y bueno, antes de seguir con los movimientos de Agencia Libre, comentar sobre las reestructuraciones de jugadores donde George Kittle, Fred Warner, Jabón Hargrave y Kai Juszczyk le entraron al toro por los cuernos y se cortaron salario para este 2024 en pro de la organización, lo cual es una maravilla para las finanzas gambusinas e intentar mantener lo más intacto posible el equipo. Pero bueno, continuando con la Agencia Libre, otro que hizo sus maletas fue Jabón Kinlow, un hombre que llegó en las épocas de Robert Salah con el pick 14 de la primera ronda en el draft de 2020 y que resultó un mega bust. Con tan solo 70 tacleadas, 5 capturas, una intercepción y un touchdown en 4 años con los 49ers, un pick muy cuestionado por un servidor en su momento y que desafortunadamente para el equipo, tuve razón al enojarme con esta selección, pues dejamos ir jugadores como Tristan Wirfs, CeeDee Lamb, Jory Judy, Jalen Rieger, Justin Jefferson, Patrick Quinn, Trevor Diggs, etc, etc, etc. Un verdadero desperdicio lo de Kinlow. Pero bueno, por otra parte, otro que se fue es el señor Ray Ray McLeod, quien era nuestro especialista en regresos de patada, pero que desafortunadamente un rendimiento promedio de una lesión que lo dejó fuera el año pasado hizo que buscara hogar en Atlanta. Sam Darnold, quien el año pasado fue el suplente de Brock Purdy, se marchó a Minnesota buscando pelear la titularidad ante la salida de Kirk Cousins, quien también, para sorpresa de muchos, emigró a Atlanta. Glennon Farrell, alguien que lo venía haciendo bien, como hombre de rotación en la línea defensiva hasta su lesión, también empacó para llegar a Washington. Isaiah Oliver, un back defensivo que supuestamente sería el níquel sucesor de Kagan Williams y un hombre que solicitó Wilks, no funcionó de ninguna forma y se fue a los Jets. Matt Pryor, un lineero ofensivo suplente, voló a Chicago, así como el tackle defensivo Sebastian Joseph a Tennessee y el linebacker Oren Burks a Philadelphia. Por otra parte, hablemos de las piezas que llegaron a cubrir algunos de los huecos que dejaron los anteriormente mencionados. Empezando por Leonard Floyd, quien llega a cubrir la salida de Chase Young, el veterano Edge, que fue campeón con los Rams en el Super Bowl 51 y que tuvo una muy buena temporada en Buffalo en el 2023, llega a la bahía para hacer mancuerna con Bosa e intentar mejorar la presión a los corebacks rivales. Jetu Gross Matos llega de Carolina a competir por el puesto que dejó Ari Armstead junto a Matos, Malik Collins, proveniente de los Texans, y Jordan Elliott, de Cleveland, estará empujando por ese puesto o ser parte de la rotación en la línea defensiva. Isaac Yadom, de Nueva Orleans, y Chase Lucas, de Carolina, son dos esquineros que llegan a ayudar en la rotación de la secundaria. Además, por fin llegó al menos un tackle derecho que le ponga algo de competencia a Colton McBeats, con el tackle derecho Brandon Barker, de Las Vegas, un hombre que llegó con altas expectativas a la NFL, pero que las lesiones no lo han dejado en paz. Veremos si puede resurgir su carrera y aunque no es lo que yo hubiera querido, al menos trajeron algo para ayudar a la línea ofensiva en esta agencia libre. Ezequiel Turner es un linebacker que llega desde Arizona para pelear junto a Devonta Campbell, proveniente de Green Bay, por un puesto en el cuerpo de apoyadores ante la salida de Oren Borgs y la incógnita que es la lesión de Drew Greenlaw para este 2024. Y por último, hasta el momento, tenemos la llegada desde Minnesota de Joshua Dobbs, el veterano genio de la NASA coreback, que tuvo sus chispazos en el 2023 para darle algo de competencia a Brandon Allen por el puesto número 2 y tal vez ayudar a nuestra defensa titular en las prácticas durante la temporada. Jugadores que se quedaron en la organización podemos mencionar a John Feliciano, el inero ofensivo, Kevin Givens, tackle defensivo y Demetrius Flanagan Fowles, un linebacker realmente rentable, son los que por el momento permanecen en la organización. Aunque hay otros jugadores que aún siguen buscando permanecer o chamba en otro equipo, como Randy Gregory, el linebacker exterior, el safety de Sean Gibson, el ala cerrada Ross Willey, el esquinero Logan Ryan y el esquinero Terence Mitchell. Así como nuestro receptor número 3, Yawan Jennings, quien muy seguramente permanecerá en el equipo, ya que los Niners recibirían una segunda ronda en caso de que algún equipo quiera contar con sus servicios y aunque me parece que Yawan tiene mucho talento, no vale una segunda ronda en este momento. La agencia libre se ha movido bastante, no solo en San Francisco, sino en toda la NFL y muy seguramente en este 2024 encontraremos equipos más fuertes que en 2023, pero algunos más debilitados también, a reserva de cómo se siga moviendo esto en los siguientes meses. Los 49ers han mantenido su base de jugadores hasta el momento y las cosas pintan bien para la siguiente temporada, o al menos en lo que toca a roster. Lo anímico o mental es tema para otro episodio. Y mientras los 49ers fueron sancionados por reportar malos números contables en la temporada 2020 y la NFL nos ha quitado una selección de la quinta ronda de 2025 y la cuarta de estos de 2024 será la última de esa ronda, la próxima semana no se pierdan el especial de Patrick Willis, nuestro nuevo miembro del Salón de la Fama y un hombre realmente muy, pero muy querido por la afición gambusina. ¡Let's go, Miners! Los miembros dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. ¡Go, Niners! ¡Let's go, Miners! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y llegamos al final de esta emisión en Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, ya saben, regálenme su pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos, síganme en todas mis redes sociales, vuélvanse miembros dorados, viene sorteo el día de mañana, pónganse atentos todos los miembros y pues bueno, nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, mucha buena vibra y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben... ¡Go, Niners! ¡Go, Niners! ¡Go, Niners! ¡Go, Niners! ¡Go, Niners! ¡Go, Niners! Gracias.